Efectivamente, me encuentro con Nadia Vado, coach de vida y especialista en temas de bienestar. Gracias por aceptar nuestra invitación y por acompañarnos en esta entrevista. Gracias Jimmy, gracias a ustedes por considerar esto importante, esta salud mental para todos. Bien, en el contexto actual en que nos encontramos, todos nos estamos viendo afectados con esta crisis sociopolítica que enfrenta el país desde hace más de 60 días, ya sean los niños, los adolescentes, incluso los adultos, nos estamos viendo afectados, pero Nadia, ¿cómo podemos afrontar esta situación que está dañando nuestra salud física? Sí, bueno, es súper importante el autocuido, yo he estado en mis redes publicando mucho sobre este tema que nos afecta en definitiva a todos, porque es algo inesperado, es algo que está ocasionando incertidumbre, nadie sabe con exactitud qué va a pasar en el país, ni siquiera qué va a pasar en las siguientes horas. Esto nos va produciendo mucho estrés, personas están teniendo ataques de ansiedad, estamos teniendo trastornos en el sueño, que es el insomnio, también hay personas que están empezando a tomar alcohol, o personas que tal vez estaban en un camino de recuperación, se están sintiendo más vulnerables. Es importante tratar el aspecto físico, hay que hacer ejercicios, hay que buscar una manera cómo poder... Distraernos. Sí, y como una manera, como válvula de escape, poder hacer actividades físicas que nos ayuden a poder liberar ese estrés. En el aspecto físico también es necesario buscar medidas para poder prevenir el insomnio. Estoy recomendando mucho el no ver noticias ya en la noche, a la hora de acercarse a la dormida, tal vez una hora antes, evitar las noticias. Si estamos estresados, podemos tomar un baño de agua tibia, si me duele el cuerpo porque tengo estrés, me duele la espalda, el cuello, ejercicios de estiramiento. También hay que buscar cosas que no nos sobresimulen, como la cafeína, la bebida carbonatada, o alimento muy condimentado, y buscar una rutina que nos ayude a poder transicionar de la mente agitada del día a una mente más serena que nos permita descansar de manera adecuada en la noche. Bueno, a diario circulan y vemos noticias donde ciudadanos nicaragüenses son baleados, están en enfrentamientos, algunos son asesinados y otros están participando en actos violentos, donde la Policía Nacional y fuerzas de choque están participando en ellos. De alguna manera, todas estas escenas que logramos observar a diario nos afectan nuestro aspecto cognitivo y hemos visto que muchas familias, muchas personas que asisten a su trabajo están perdiendo esa concentración que se requiere. Así es, Jimmy. Efectivamente, el rendimiento laboral está bajando muchísimo, no solo por lo que está ocurriendo en las calles, que estamos todos pendientes de ello, pero también lo que está ocurriendo dentro. Las empresas están habiendo muchos despidos. Hay empresas, sobre todo las PYMES, las MIPYMES, que están cerrando. Entonces, todo esto es un agravante a la situación, la inseguridad, que es uno de los temas más importantes, el andar en la calle y no saber si vas a poder transitar, si vas a tener tu medio de transporte, los que andan en transporte público. El rendimiento laboral, yo lo estoy recomendando que tratemos de hacer dietas de noticia. Esto quiere decir que sí es importante en este contexto estar informados, pero que podamos regular. Digamos que paso dos horas en que no tengo ningún contacto con noticia, no enciendo la televisión, no enciendo la radio, no veo mi celular y trato de esas dos horas aprovecharla al máximo con lo que estoy haciendo. También es importante darnos espacios para hacer cosas que realmente nos gustan y nos desconectan de toda la situación que estamos viviendo. Bueno, otra de las señales de desgaste mental que sé que nuestros amigos televidentes están enfrentando en estos momentos de crisis es el aspecto emocional. A pesar de que estamos relacionándonos con nuestros amigos y con nuestra familia, nos estamos viendo afectados. ¿Qué consecuencia podría tener esto si no logramos afrentarlo o enfrentarlo de una manera positiva? Así es, Jimmy. El aspecto emocional hay que cuidarlo definitivamente, a como hay que cuidar el aspecto mental, el aspecto físico y el aspecto espiritual. Si no atendemos esta avalancha de emociones que estamos sintiendo, emociones como el miedo, el dolor, la incertidumbre, la impotencia, cuando las emociones se acumulan mucho empiezan a enfermarnos físicamente, se empiezan a manifestar enfermedades en nuestro ser, personas que están padeciendo tal vez de acidez, de gastritis o el insomnio, nos baja la defensa. Entonces tenemos que buscar de qué manera poder trabajar todas estas emociones para no enfermarnos. Y también las emociones nos pueden llevar, cuando son muy agudas, muy fuertes, nos pueden llevar a estados de depresión, nos pueden llevar a estados, tal vez, personas que tal vez tienen alguna condición mental, se pueden disparar, o sea, estamos mucho más susceptibles y tenemos que buscar cómo canalizar las emociones. Bueno, Nadia, si observamos que nuestro aspecto conductual no mejora, es necesario buscar ayuda psicológica. Eso no significa de que estamos teniendo problemas psicológicos o que estamos enfermos por esta situación. Claro, por supuesto, es súper importante buscar ayuda psicológica. Las personas que sientan que necesitan esa ayuda, tal vez de un coach, de un psicólogo o de un psiquiatra, inclusive, es necesario buscarlo. Es necesario poder atendernos a tiempo antes de que desencadenemos alguna crisis, como dije, crisis de ansiedad o crisis de estrés crónico o de insomnio y poder buscar personas que nos ayuden, que nos den herramientas para poder sobrellevar esto. Bueno, Nadia, ya para finalizar nuestra entrevista, quisiera de que nos hablara si realmente esta crisis que estamos enfrentando todos los nicaragüenses debemos de tomarla de forma positiva, porque sabemos de que de lo negativo, siempre sale algo positivo. ¿Cómo debemos de tomar? ¿Cuál es el optimismo o ver la vida en estos momentos? Así es, efectivamente, es la dificultad que uno crece, es la dificultad en que evolucionamos, no es en la alegría. Y hay que tomar esta situación, aunque llevemos mucho dolor por tantas pérdidas humanas que hemos tenido, hay que llevar la situación, la experiencia, tratando de ver dónde están las lecciones, dónde está esa oportunidad para poder crecer. Esto nos invita a desapegarnos, a poder abrazar las cosas que realmente son importantes, a poder ver nuestra vulnerabilidad. Y en esto de la vulnerabilidad, el poder entregarnos y decir, Dios, yo no puedo hacer nada al respecto, hacelo vos. Creo que estamos creciendo en fe y que esto realmente nos va a hacer más fuertes a todos como nación. Bueno, Nadia, agradecido por haber asistido en esta entrevista y por supuesto abordar este tema muy importante que sé que a muchos nicaragüenses nos está afectando, tanto mental, física y psicológicamente. Gracias por atendernos. De esta manera, amigos televidentes, retornamos a estudio. Gracias. Gracias.